Hola, mi nombre es Laura Yepes, soy docente de la Facultad de Educación y el día de hoy quiero contarles qué son las metodologías activas. Inicialmente vamos a reconocer que estas responden a una nueva demanda de los estudiantes donde ellos pasan de ser unos simples receptores de la información para convertirse en constructores de la información. Entonces el aprendizaje pasa de ser un aprendizaje receptivo a ser un proceso constructivo y crítico. Digamos que la idea principal de las metodologías activas es que el estudiante aprenda a través también de sus experiencias, de sus emociones, porque se reconoce que no sólo somos un cerebro racional, también tenemos unas vivencias que nos permiten asociar las nuevas experiencias o los nuevos estímulos con nuestros saberes previos. Las metodologías activas lo que hacen es crear un complejo sistema de redes donde el estudiante asocia el nuevo conocimiento con sus aprendizajes y sus emociones y de esta manera se moviliza más la acción. Digamos que esto es lo que se busca con las metodologías activas, que se salga de esa forma rígida del aula donde el docente sola utiliza el tablero, el marcador, las presentaciones de PowerPoint y se puedan consolidar nuevas formas de ver la educación donde el estudiante también se moviliza, construye y aporte en ese proceso con sus compañeros.